Bienvenido una vez más a su canal Romney Henry. En esta oportunidad con un límite algebraico que dice límite cuando x tiende a 2 raíz cúbica 2x más 4 más la raíz de x más 2 menos 4 dividido entre raíz de x menos raíz de 2. Para este tipo de ejercicios lo vamos a hacer con solamente métodos tradicionales de límites, racionalizaciones, cambios variables son las propuestas, no vamos a hacerlo por derivadas, porque muchas personas a veces me preguntan que por qué no lo hice derivando con la regla de Leopold, personas que ya saben derivar o lo googlean y lo consiguen. No, esto lo vamos a hacer tradicional, empezando por límites, los primeros pasos, los teoremas, los primeros pasos. Lo primero que debemos hacer es evaluar, porque si da un valor ya directo ya podemos tener la respuesta, o sea, si no da una indeterminación. Es decir, vamos a valorar el 2 en todas las x, aquí sería 2 por 2, 4, más 4, aquí 2 más 2 y aquí 2 menos 2. En el denominador se puede ver claramente que va a dar 0, por eso que hay una alta probabilidad que de indeterminado y nos obliga a hacer procesos para levantar esa indeterminación. Por lo menos aquí es 8 dentro de la raíz cúbica y aquí es 4. La raíz cúbica de 8 es 2, la raíz cúbica de 4 es 2, entonces sería 2 más 2, 4, menos 4. Señores, efectivamente da indeterminado, que es lo que normalmente se espera de un ejercicio así, de hacer ejercicios para exámenes, pruebas, asignaciones, pasar a pizarra, etcétera, y no se ve nada amigable porque tiene combinaciones de raíces diferentes, son los más complicados y de paso un número adicional. Antes de comenzar, quiero comentar que yo tengo ya otro ejercicio disponible en mi canal, quiero compararlo, este ya lo tengo disponible en mi canal, quiero compararlo con este porque son de la misma familia, date cuenta que en el numerador hay una raíz menos 4, en el denominador está, o sea, este sale por racionalización clásica, por conjugada, y este también, o sea, que eso no hay problema, pero vean este término, vean este denominador tiene raíz cuadrada y raíz cúbica y un término tradicional, igual este, pero hay una diferencia, en el que vamos a hacer, en este video, el subradical tiene mucho parecido, porque si tú sacas factor común de 2, o multiplicas este por 2, es lo mismo, mira, saco factor común de 2, queda aquí más 2, entonces eso me hizo buscar hacer eso por otro método, que no es el que explico acá, en este, como en los subradicales, vean que son totalmente diferentes, los de la raíz cuadrada y raíz cúbica en el denominador, yo lo hice por racionalización, los invito a ver, se los voy a dejar en las recomendaciones acá, para que vean este video, si no lo han visto, donde aplico una fórmula y un problema muy, muy extenso, porque se hace por racionalizaciones, productos notables, rufines, etcétera, y en este vamos a aplicar un método diferente, o sea, les dejo esta recomendación, no dejen de ver este video, pero quería que supieran por qué no apliqué este método en este ejercicio, porque vi la oportunidad de hacerlo quizás más sencillo, pero de igual forma, vean este video. Muy bien, retiramos entonces esto que está acá, vamos a comenzar. ¿Qué fue lo que se me ocurrió? Como veo que dos términos son semejantes, se me ocurrió hacer una jugada clásica, una jugada muy inteligente en el mundo de límites, tanto algebraico como trigonométrico, que es el cambio de variable. El método del cambio de variable es para llevar un límite complicado a un límite más sencillo, eso es todo, ¿no? Y que sea equivalente a la respuesta, ya lo vamos a demostrar también. Entonces, vamos a tomar lo que está dentro de la raíz cúbica, que es el 2x más 4, y lo va a igualar a la variable, puede ser u, y, t, la que tú quieras, yo escogí u, elevado a un exponente que sea capaz de eliminar todas las raíces, porque hay que cambiar todo, te cuento. Entonces, 6 es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, o sea, que hay raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cúbica. 6 se puede dividir entre todos y elimina todas las raíces, o sea, que es, creo que la jugada es conveniente. Pero fíjate algo, para cambiar 2x más 4 hace que u a la 6. Ahora, ¿cómo cambio el x más 2? Puedo sacar factor común de 2, que era lo que les comentaba, paso el 2 a dividir y queda u a la 6 sobre 2. O sea, que ya tengo para cambiar este. Me falta esta x. Para esta x, yo puedo pasar el 4 a restar y el 2 a dividir. Si paso el 4 a restar y el 2 a dividir, quedará u a la 6 menos 4 sobre 2. Entonces, me voy por esta columna, por factor común para el x más 2, y me voy para esta opción a la derecha, de aquí a este mismo término, pasando a restar y dividir, para cambiar la x. Ya tengo todos los cambios. Ahora, la tendencia. Si x tiende a 2, ¿cómo saco la nueva tendencia? Porque ahora es una variable nueva. De hecho, es una función nueva. Es una función, acuérdense. Donde el 2 es un punto abierto, que está indeterminado. Voy a cambiarlo a una función equivalente con otro punto abierto que dé aproximadamente cuando se aproxime al 2. Porque no es que vale 2 se aproxima. Fíjate. Si despejo la u y paso el 6, queda raíz sexta, o aplico raíz sexta a ambos lados de igualdad. Si evalúo el 2 aquí adentro, ¿verdad? Sería 2 por 2, 4, más 4 es 8. O sea, raíz sexta de 8, pero esto yo lo puedo simplificar. Porque el 8 es 2 al cubo. Y 3, 6 yo puedo simplificar porque se puede pasar a fraccionario, se puede simplificar para 3. 3 sexto es un medio. Es decir, que es raíz cuadrada de 2. O sea, raíz sexta de 8 por radicación, simplificación de radicales, es raíz de 2. Entonces, el nuevo límite, si yo reemplazo todo, vamos a hacerlo, u tiende a raíz de 2. Entonces, vamos con los cambios. 2x más 4 es u a la 6. Y eso fue lo que dio los primeros pasos para este ejercicio. En la raíz cuadrada es u sexto, u a la 6, perdón, sobre 2, menos 4, sobre. Y dentro de la raíz cuadrada es u a la 6, menos 4, sobre 2, que eso ya lo tenía, menos raíz de 2. Pero el límite todavía está un poquito muy feo. Vamos a simplificarlo. Aquí vamos a hacer las simplificaciones porque la idea es eliminar las raíces, ¿no? En el numerador me refiero. Vean esto. Aquí vamos a separar raíces en el numerador, raíz de u a la 6, raíz de 2. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a hacer la suma de fracciones y la suma de fracciones. Claro, aquí también voy a simplificar este raíz cuadrada de u a la 6. Se puede simplificar. ¿Ok? Porque yo puedo dividir 6 para 2 y da u a la 3. Simplificación. Se divide siempre el exponente entre el índice. Igual aquí como se simplificó el 3 sextos. ¿Ves? Siempre es el exponente entre el índice. O sea, tendremos 6 entre 2. Aquí igual a 3. Y aquí en el denominador, fíjate lo que hago. Hago resta de fracciones de una vez. Donde raíz de u a la 6 menos 4 por 1 queda igual menos. Raíz por raíz queda raíz al cuadrado. Todo sobre raíz de 2. Se hace cruzado la resta de fracciones y queda raíz de 2. Aquí en el numerador haré lo mismo. ¿Ok? Una suma de fracciones y resta con todos. Si hago eso y hago un solo denominador que es raíz de 2. Raíz de 2, aquí le puedo colocar 1 y 1 de denominador a cada 1. Se hace raíz de 2 entre 1. La raíz de 2 por u cuadrado. Aquí está. Raíz de 2 por u cuadrado. Raíz de 2 entre 1 queda raíz de 2 por 4. Aquí está 4 raíz de 2. Y raíz de 2 entre raíz de 2 que es 1. El de arriba queda igual. O simplemente se colocan todos esos raíz de 2 y u cuadrado se multiplica por raíz de 2 y menos 4 por raíz de 2. Ahora, como esto hay que hacer doble C o extremos y medios. No importa como lo llamen. Depende del país que me estén viendo. Vean que se simplifica. Si un elemento de la C grande es igual a un elemento de la C pequeña, se cancela. Porque uno multiplica y el otro divide. Y me queda este numerador y este denominador. Claro, aquí aprovecho y cancelo el cuadrado con el 2. Y aquí el polinomio lo voy a ordenar. Es decir, va a quedar u al cubo más raíz de 2 por u al cuadrado menos 4 raíz de 2. Y aquí cancelo y queda menos 2. Señores, si evalúan el raíz de 2 en todo esto, les va a dar indeterminado. O sea, lo voy a ahorrar tiempo en el video, pero ustedes lo pueden evaluar porque aquí raíz de 2, por ejemplo, al cubo queda 2 raíz de 2. Aquí si evalúas al cuadrado queda 2 raíz de 2, se suman. Queda 4 raíz de 2 que se cancelan con este. Aquí raíz de 2 a la 6 queda 8 menos 4 da 4, raíz de 4 es 2 menos 2 da 0. Lo pueden comprobar con calma manualmente. Pero la pregunta es, da indeterminado que es lo correcto. Pero la pregunta es, ¿este límite va a dar lo mismo que este límite? ¿Es correcto la jugada que estoy haciendo? Señores, escuchemos, tenemos pitazos, señores, tenemos VAR. Señores, hay VAR para verificar la jugada. El público ruge de emoción. Hay VAR, señores, escuchen al público. El estadio se cae. Hay VAR. Tenemos la jugada correcta. Es válido lo que acabamos de hacer. Nos validan los árbitros la jugada. Hay VAR, señores. Emoción, tensión en el estadio. Vamos entonces a la verificación de la jugada y luego regresamos al ejercicio. Muy bien. Aquí les tengo ya por el programa MAPLE, un programa matemático que yo uso muchísimo para darles tranquilidad y verificar. El ejercicio original y le pedí la respuesta y me da 5 sextos raíz de 2. Luego le coloqué el ejercicio que yo acabo de realizar, simplificar por cambio variable y me da igual 5 sextos raíz de 2. Señores, hasta ahora la jugada es válida. El VAR nos da la razón. La jugada es válida. Ahora, yo utilizo mucho GeoGebra. Como esto es límite, se supone que esto es una gráfica. Esto es una función. Y la tendencia al 2 tiene que dar este valor. Señores, les tengo la gráfica lista. Esto es una belleza. Yo les recomiendo que descarguen GeoGebra en sus celulares. Es totalmente gratuito. Lo utilicen en su computadora. Porque dará ayuda mucho. En límite ayuda demasiado para asíntotas. Estudio la gráfica. Límite por la izquierda y por la derecha. La gráfica verde es la original. Miren. Raíz cúbica 2x más 4 más raíz cuadrada de x más 2 menos 4 sobre raíz de x menos raíz de 2. Esta es la original. Mira, la verde. Y en el 2, pero un poquito antes, porque si le pones 2, te dice indeterminado. No te da el valor. Eso es lo que significa. Tiende a 2. Que se acerque al 2. Esto si yo le hice por la izquierda. Por la derecha va a dar lo mismo, porque la gráfica continúa. Entonces, por la izquierda da 1.17837. Y cuando grafico la nueva, que es la azul, un poquito antes de raíz de 2, porque raíz de 1.414, es un poquito antes, da aproximadamente el mismo valor. Y de hecho, aquí está. Y igual 5 sextos, raíz de 2. Esto es square root, raíz de 2. Pasa una línea. Vean cómo corta en el mismo valor de Y. Pero antes, igual tú puedes colocar un valor un poquito después y un poquito después y te da aproximado. Eso es límite. Acercarse al valor para ver cuánto da. Porque el valor exacto da indeterminado. La gráfica no te lo va a dar. ¿Ok? Exacto no. Entonces, por eso es que se hace todo el... Vamos a hacer levantamiento, vamos a hacer factorizaciones, vamos a hacer razonizaciones, para que nos dé el valor exacto. O sea, estos son puntos abiertos. Este es el valor exacto. Levantando la indeterminación, tú vuelves a graficar y colocas el valor y citas el valor tal cual. 5 sextos. Señores, esto es muy útil utilizar tecnología y por hoy no solo para el deporte, también para la matemática. Quería que lo tuviesen acá listo. Ahora vamos con... Vamos a regresar con el ejercicio. Ahora vamos a hacer los métodos... Esto es lo que normalmente no se explica en clase. Porque obviamente se está en pizarra, entonces uno no sabe si lo está haciendo bien. Entonces es por eso que lo verificamos. Ahora, continuamos con el ejercicio. Tomen nota, utilicen tecnología, grafiquen, aprovechen los avances que tenemos hoy en día. Para que estén más seguros de la respuesta y los procesos que están haciendo. Muy bien, regresamos al ejercicio. Ya hice un cambio de variable. Me di cuenta que el cambio de variable me da otra función, pero me da el mismo valor. O sea, no es la misma gráfica, obviamente, pero me da el mismo valor. Entonces es una gráfica equivalente solo en ese valor. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? El denominador está fácil porque es una racionalización típica por conjugada. Pero el numerador es un polinomio grado 3. Señores, para el mundo del límite, cuando tengas polinomios complicados, utiliza Ruffini. El método de Paolo Ruffini, tú dices, pero es que ese método es muy complicado porque es tanteando. Si supieras que el límite no. Vamos a tomar el polinomio y vamos a completar los que faltan. U al cubo. U cuadrado falta la variable U, lineal, lo completas con 0. Y menos 4, regido. Esto sería un Ruffini, sería una pesadilla. Pero no mete Ruffini, tú tomas los coeficientes 1, regido 0 y menos 4, regido 2. Ruffini dice que se utilizan los divisores del último término. Entonces tú utilizas rey de 2, por ejemplo, que es un divisor útil. Pero hay una buena noticia. Que la fuerza siempre te acompaña. Hay una buena noticia. Cuando hagas Ruffini con límite, no tienes que tantear. Porque a donde tiende el límite, ese valor lo colocas aquí, tiene que funcionar. Porque hay una conexión genética entre Ruffini y el límite cuando es indeterminado. Porque si aquí da 0, quiere decir que este valor es una solución del límite, del polinomio también. Si tú evalúas raíz de 2 y da 0, quiere decir que esto es una raíz del polinomio. Porque lo resuelve. Entonces, como es una raíz, ya lo sé. Porque aquí me tiene que dar 0 también. Lo que tengo que hacer es completar los términos y ordenar. Se colocas el mismo raíz de 2 aquí. De hecho, ese es el número que tú quieres para eliminar la indeterminación. Vamos a demostrarlo. Baja el 1. Aquí se hace el pivote. Raíz de 2 por 1. Acá se coloca raíz de 2. Raíz de 2 más raíz de 2. Se suma, da 2 raíz de 2. Raíz de 2 por 2 raíz de 2. Vamos a hacerlo aparte. Raíz de 2 por raíz de 2 queda raíz de 2 al cuadrado. Se elimina. Queda 2 por 2, 4. ¿Ok? O sea, que aquí va 4. Se lo hice aparte por si acaso. 0 más 4 da 4. Raíz de 2 por 4 da 4 raíz de 2. Se resta y da 0. Que era lógico. Era lógico porque ya yo sé que da 0. Lo evalúo y da 0. Aquí tiene que dar 0. Pues lo mismo. Ahora, ¿cómo se factoriza usando Ruffini? Para las personas que tienen problemas con factorización, le voy a dejar en la descripción del video, le voy a dejar un curso de factorización completo. ¿Ok? Para las personas que no están bien con Ruffini y que quieren, porque para el límite tienes que ser factorizar. Ese curso te va a ayudar muchísimo. Está completo. De ser experto. ¿Cómo se hace factorización con Ruffini? La raíz que acabas de conseguir, que era lógica, tú la tomas con el signo contrario. Y sería u menos R2. Por ejemplo, si es menos R2, se pone más R2. Porque para factorizar se pone con el signo contrario. Porque es igual a 0 de espejo. ¿Y cómo se arma lo que falta? Bueno, como esto es u cubo, al hacer una línea, tú puedes interrumpir el Ruffini. Tú no tienes por qué continuarlo. Pues ya tienes el término que hace 0. Entonces, al bajar una línea, él baja un grado. Queda u cuadrado u. Y este es el término independiente. Estos son coeficientes de un polinomio de grado menor. u por u cuadrado, que es 2 cuadrado. 2 rey de 2 u y 4, que es el término independiente. Señores, esta es la factorización de este polinomio muy sencillo. Ahora, lo colocamos. Y esta razonización la podemos hacer luego con calma. Vean que yo me ocupé del numerador y dejé el denominador para luego. Hay personas que lo hacen simultáneo, como ustedes quieran. Si pongan pausa en el video, tomen nota. Ya saben, las personas que se están uniendo apenas aquí al canal, bueno, te puedes suscribir, apoyar, dejar los comentarios. Te dejo mi correo y mis redes sociales. De verdad, gracias por apoyar a Romney Online. Sus comentarios son los que hacen que el canal siga creciendo y me ayuda o me impulsa también a asumirle más contenido útil. Me gusta mucho todo eso que son complicados. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a terminar el ejercicio. Acompáñenme, por favor, a la siguiente pantalla. Muy bien, ya tenemos el límite listo. Ok, u menos raíz de 2, u cuadrado más 2 raíz de 2, u más 4. Y el denominador. Vamos a aplicar la vieja confiable. Cuando tienes una resta con raíz cuadrada en uno o los dos términos, se multiplica por el término conjugado, que es solo cambiar el menos por el más. a menos b por a más b. Y se coloca en el numerador también para equilibrar la fracción, para que no se desequilibre. Todo lo que agregas lo tienes que equilibrar. Entonces, en el nuevo límite, arriba quedan tres términos ahora. Y aquí se aplica la vieja confiable. a menos b por a más b. Siempre te va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Que es lo mismo que diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, siempre, siempre, eso es lo básico que hay que saber en límites por racionalización. Cuando son pareja de términos con raíces cuadradas. Luego, la raíz se va a cancelar. Y esto yo quiero desarrollarlo aparte para ahorrar algo de tiempo. Se cancela la raíz. Voy a tomarlo aparte, ¿sí? Con el permiso de la audiencia. O a la 6 menos 4 menos 4. Queda o a la 6 menos 8. ¿Cómo factorizo eso? ¿Cómo le hago factorización? Fíjate, el 8 es 2 al cubo. El 8 tiene raíz cúbica. El 1 a la 6 se puede descomponer como potencia cúbica también. Porque yo puedo hacer potencia de potencia. Es decir, yo puedo decir 2 por 3. Claro, también puedo decir 3 por 2. Pero me conviene el 3 que esté externo porque el 2 tiene al cubo también. O sea, me conviene. Esto se puede hacer por diferencia de cuadrados o diferencia de cubos. Me conviene diferencia de cubos. Se lo separo 2 por 3 con el 2 interno. Señores, es mejor diferencia de cubos. Y si hace diferencia de cubos, te darás cuenta de lo siguiente. La raíz cúbica de este término, o la base, queda un cuadrado. Y la raíz cúbica de 8 es 2. O sea, que se toman son las bases A menos B. O sea, aquí sería un cuadrado pasa para acá y el 2 pasa para acá. Vean que sin los cubos se les saca la raíz cúbica. Luego estos dos, con la fórmula de diferencia de cubos, se arma el siguiente paréntesis. Sería el primero al cuadrado. Mira, un cuadrado. Queda un cuadrado al cuadrado que da una 4 más los dos multiplicados. 2 por un cuadrado. El signo menos no se toma, cuidado. Un cuadrado más el segundo al cuadrado. Aquí está, ¿no? Con A y B se forma este trinomio. El primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. No confundir con producto notable, que tiene dos veces el primero por el segundo. No confundir con producto notable. Esto es diferencia de cubos. Como vean, hay que tener mucho conocimiento algebraico de factorizaciones y manipulación algebraica en estos temas. Una belleza de ejercicio. Ahora, este cuadrado menos 2 yo lo resalté en verde porque es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué me interesa factorizarlo de nuevo? Recuerden que el término que hace cero es este. Este U menos raíz de 2. Este es el que quiero eliminar. Este es el término que hay que derrotar. Que hay que eliminar porque es el que hace cero. Este término hay uno arriba y uno abajo. El de abajo todavía no lo he conseguido. Pero ya el de arriba lo tengo. Entonces, si factorizo esto por diferencia de cuadrados lo voy a conseguir. Porque le saco la raíz cuadrada a cada uno. Quedaría U menos la raíz de 2. Por uno más la raíz de 2. Señora, aquí está el término que yo quería. O sea, se aplicó diferencia de cubos y luego diferencia de cuadrados para conseguir este término. Ahora vamos al límite. Y el numerador queda igual. El denominador, después de este proceso de simplificación y doble factorización sucesiva. Señora, aquí está. Señora, aquí está el término que estábamos buscando. Este es el término que hace cero. El U menos raíz de 2 y el menos raíz de 2. Señores, todo el proceso, todo el momento es para levantar la indeterminación. O sea, todo es para disfrutar y saborear este momento. Muere por fin, de una vez y por todas. Aunque te cuento que con cambio de orioles nos ahorramos mucho trabajo de razonización. Cuando vean el otro video, se darán cuenta. Comparan el otro. Eso es que es súper extenso. Esto créanme que es mucho más sencillo. De todas maneras, espero sus comentarios aquí en el video. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Se lo hicieron de la misma manera? ¿O publicaron otro método? Muy bien. Ya lo que queda es evaluar. Ya lo que viene para acá es evaluar con calma. Ya tenemos la respuesta, así que tranquilos. Vamos a evaluar el raíz de 2 en todas partes, con paciencia. Quisiera raíz de 2 al cuadrado. 2 raíz de 2 por raíz de 2 más 4. Aquí en el paréntesis raíz de 2 a la 6 menos 4. Más 2. Queda raíz de 2 más raíz de 2. Aquí hay raíz de 2 a la 4. Más 2 raíz de 2 al cuadrado más 4. Bien. Aquí raíz de 2 a la 6, para la persona que no lo vea, se lo voy a poner aquí aparte. Se divide 6 para 2. 2, queda 2 al cubo, que es 8. Esto es 8. ¿Ok? Que se tuvo que haber hecho al principio, pero se los recuerdo. El raíz de 2 a la 4, por ejemplo, se divide 4 para 2, queda 4. ¿Ok? O sea, para que tenga algunos detalles, por si acaso. Aquí va. Queda 2 más. Esto ya se hizo, ¿no? Esto raíz de 2 por raíz de 2 queda 2 por 2, 4. Más 4. Aquí ya esto es 8 menos 4. Estos se suman. Cuidado. Queda 2 raíz de 2. Y aquí, normalmente cuando haces diferencia de cubo, suma de cubo, todos dan igual. ¿Ok? Cuando haces resonalizaciones de ese tipo, factorizaciones de ese tipo. Aquí esto, 4 entre 2 queda 4. Aquí esto se cancela. Queda 2 por 2, 4. Más 4. Todos son iguales. Entonces, bueno, tendremos lo siguiente. Aquí queda 4 y 4, 8 queda 10. Este raíz de 4 más 2. Esto queda 12. Y 10 entre 2. Estos 2 se pueden simplificar. Queda 5. 10 entre 2 queda 5. Esto se suma, da 4 y 12. Este 4 y 12 se pueden simplificar. Y queda un tercio. O 3, pues. En el denominador, 4 y 12 queda 3. Entonces, queda 5 sobre 3 raíz de 2. Pero, normalmente, se estila dejar los radicales en el numerador cuando son de este tipo, numéricos. Entonces, una última resonalización básica después de hacer este monstruo. Esto es una tontería. 5 raíz de 2 sobre. Y esto se multiplica. Raíz de 2 por 3. El 3 no hace falta colocarlo en la racionalización. Esto se cancela, señores. Y queda 2 por 3, que es 6. La respuesta, señores, lo hemos logrado. Que ya lo habíamos visto. Esto, ya teníamos la verificación es 5 raíz de 2 sobre 6. Lo hicimos por los métodos gráficos. Y lo hicimos directamente colocando el límite. Si usted tiene calculadoras también, cualquier programa software que tengan. Le voy a dejar también aquí con el MAPLE. Ya que lo habían visto en la verificación. Pero se lo dejo acá justamente para recordar el valor. Entonces, le dejo para que se suscriban acá. Dale like. Comparte a la campanita si te gustó el ejercicio. Coméntalo con quien le pueda interesar. Y aquí la sección. Más ejercicios también relacionados que puedas revisar. Gracias, Dona, por tu apoyo. Que la fuerza te acompañe. No olvides lavarte bien las manos. Y nos vemos en el próximo. Gracias.